Música 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 Que nadie te pone una hermana a cabeza por que vos sacas ahí el niñir Es una consecuencia de los actos de la prisión Música Música Unos robaron, otros mataron, otros violaron otros vendieron estupefacientes Música Son daños, en distintas escalas son daños igual Entonces es no esperar a irnos afuera para cambiar El cambio empieza de acá Yo soy Germán, alfabetizo Acá enseño a leer y a escribir a los chicos que no saben leer y escribir O tienen electroescritura precaria Yo doy clases en primero, segundo y tercer ciclo Alfabeticé en la unidad 2 de Sierra Chica En la unidad 38 de Sierra Chica En la unidad 24 de Varela En la unidad número 9 de La Plata Y hoy estoy alfabetizando acá la unidad 39 de Tuzangó Hay muchos detenidos que hace unos años no ven a nadie en la calle A nadie de sus familias Y aprovechan este espacio de libertad que para mí es la escuela Es un espacio hermoso Poder salir un poco del encierro Con la señorita no se habla de lengua De matemáticas, de geografía Con la señorita se habla de todo De los padres, de la madre, de los hermanos De la pobreza, de la desigualdad Se habla de un montón de cosas Y creo que es un desahogo Y es una contención de parte de ellos también Vamos a ver las respuestas Ojo que están mezcladas, no se olviden No he isn't Y el alumno puede hablar Y ese hablar y sentirse contenido sirve No hay palabras para explicar lo que sirve Ese ratito que la señorita lo escucha Pero eso también lo habla con nosotros Entonces es como una contención mutua Y es un lindo clima que se genera Que no lo generas ni en el pabellón Ni con tu compañero de celda Ni hablando con el jefe de penal Muy bien Entonces yo creo que está bueno Hay muchos chicos que no saben leer una notificación del juzgado Que llevan 4, 5, 10 años detenido Y no pueden leer una carta del hijo A los chicos que no saben escribir Le doy alfabetización Y a los chicos que les cuesta el uso de la B larga Cuando va con B larga Cuando va con B corta Le doy reglas ortográficas Now, ¿ahora puedo? Nos encontramos con señores ya de 50 años Como con chicos de 18 años Que recién entran adentro de un penal Con una carrera casi nada De su experiencia educativa Chicos que tuvieron problemas En su núcleo de pertenencia O sea, sus familias Que hicieron primero y segundo grado Papás alcohólicos Madres O sea, familias rotas Este o esta Acordate Tiene Nosotros Tenemos Vosotros Tenéis Yo el otro día llorando me dijeron La primera carta y eso no me lo paga nadie They're intelligent Yo siempre lo digo Son inteligentes Es la única herramienta que tenemos Para primero superarnos nosotros Y después ayudar a nuestros pares A que tomen el mismo camino Bueno ¿Entendieron todos? Para la próxima Sí Por favor La otra viroma que posté Me entregan todos Los que pueden Las hojas Con el nombre No se olviden Y me hacen los ejercicios Para la próxima ¿Ok? Les agradezco La participación Estuvieron muy bien No hay que tener miedo Ni delante de unas cámaras ¿Ok? No hay que tener miedo Gracias por ver el video.